Epa Fabio, ¿cómo estás? Querido hermano, no quería que terminara el día sin mandarte este mensaje por intermedio tuyo, felicitar a cada Guardia Nacional Bolivariana, mujer, hombre, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a esa gran familia que ustedes han sabido mantener unidas. Y hoy, a pesar de todas las dificultades, ahí está nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Yo me siento orgulloso que sin ser de la Guardia Nacional Bolivariana, sino del ejército bolivariano, formar parte de ese extraordinario componente. Cada día me siento más Guardia Nacional Bolivariana. Llevo ese color carrubio en la sangre, en el alma y en el corazón para seguir defendiendo la patria. Un gran abrazo hermano, felicidades a ti, a todos y a todas. Desde aquí, desde mi corazón de soldado, nosotros venceremos.